Si quieres el motivo Amor Ya está en gota que es Ya regresa Te pido Que me dios al castigo Te está esperando De repente te fuiste Sin que yo no supiera Ni siquiera el motivo Amor Ya regresa Te pido Que me dios al castigo Que tú vuelves conmigo